Pulso Sur, el canal de la capital. La zona de libre comercio de América del Norte, la más intensa del mundo, quedó establecida sobre principios y reglas de equidad, transparencia, prácticas de buen gobierno y seguridad jurídica. Su grado objetivo, la integración y empoderamiento de una economía de escala, globalmente competitiva y promotora de una mayor expansión del comercio, la inversión y el crecimiento. Pero participar en grandes ligas precisa de socios serios, confiables, con visión de mundo y alteza de miras, líderes capaces de dialogar y respetar acuerdos. Luego, ¿hasta dónde se quiere llegar con el impulso de una serie de contrarreformas que en materia energética, electoral y de transparencia, conculcan y desmontan las bases mismas de la democracia, de la competencia y de su avanzada institucionalidad democrática y autonómica, medidas a todas luces retrógradas, pro monopólicas e inconsistentes con el espíritu y letra del trilateral pacto? Con la deshonra de sus obligaciones internacionales y la estela de su pasmoso y multiplicado impacto, México quedaría solo y descolocado en la antesada de rompimiento del Estratégico Tratado y excluido de las ventajas y bondades de una región que terminará por transformar y elevar poderosamente su competitividad y liderazgo mundial. Pero el águila americano, único real contrapeso para este régimen, mantiene activo e incólume el pico, no así que el ya tocado y paticojo canso. Habrá que ver, dijo el cierre. Pulso Sur, el canal de la capital.